Alter Mundo, Alter Mundo, Alter Mundo, Alter Mundo, Alter Mundo. Lo que hemos tratado de hacer en los últimos años es enfrentar diversos casos de biopiratería asociados a diversos recursos de origen peruano. El más conocido probablemente es el caso de la MAC, de una patente otorgada a una empresa americana, primero, posteriormente comprada por una empresa francesa de principios de los años 2000, una patente concedida con relación a un extracto de maca que fue cuestionada en el Perú porque se consideraba que esa patente fue concedida indebidamente, no cumplía con los requisitos de patentabilidad. Pero luego encontramos que habían muchísimos otros recursos de origen peruano que también estaban siendo objeto de patentes de invención. Por ejemplo, patentes sobre Sacha Inchi, patentes sobre el Yacón, patentes sobre la sangre de grado, sobre algodón de color, varias otras que tenían ya en algunos casos solicitudes y en otros casos patentes concedidas principalmente en Estados Unidos, en Europa, en Japón, Corea y algunos otros países del Asia. El caso de la Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería es muy interesante porque se empezó en el año 2002 viendo el caso de la maca, de esta patente concedida sobre la maca, con un grupo de trabajo muy pequeño que fue liderado por la oficina de patentes de Perú, el Indecopi, y convocó a un grupo de cuatro o cinco instituciones para analizar este caso particular. Cuando nos dimos cuenta que este era un caso dentro de muchos otros que habían sobre recursos de origen peruano, se consideró la posibilidad de ampliar el grupo, el grupo de trabajo, y convertirlo ya en una comisión nacional debidamente institucionalizada con reglas y procedimientos. Y es así que en el año 2004, mediante la ley 28.216, se aprobó en el Congreso de la República la creación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería, que está además conformada ya formalmente por más o menos 12 o 13 instituciones lideradas por Indecopi, organizaciones del sector público, del sector privado, organizaciones que representan los intereses indígenas, ONGs, que desde el año 2004 hasta la fecha han venido trabajando de distintas maneras y con distintas estrategias para enfrentar casos similares a los de la maca, que inicialmente se identificó en la última década más o menos. Una vez que se identifique el caso, se hace un trabajo técnico legal para analizar la patente o el pedido de patente específico y ver si esa patente tiene algún tipo de problema relacionado con la novedad y con la altura inventiva principalmente. Por ejemplo, si se han utilizado conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y esto está reflejado de alguna manera en la patente, o también si, por ejemplo, los recursos de los cuales esa patente se deriva fueron accedidos, obtenidos legalmente, cumpliendo con todos los requisitos de las leyes nacionales. Entonces, una vez que se hace ese análisis técnico, se determina ya como tercer paso cuál va a ser la estrategia para enfrentar ese caso particular. En algunos casos hemos, por ejemplo, iniciado algunas acciones administrativas en las oficinas de patente para tratar de anular patentes que ya han sido conseguidas. En algunos otros casos hemos tratado de tener acercamientos con las propias empresas para preguntarles de qué se trata esta patente y los problemas que creemos puede plantear. En otros casos hemos coordinado con nuestras embajadas para que las embajadas inicien algunas discusiones en los distintos países donde estas patentes podrían haber sido concedidas. Entonces, son básicamente esos tres pasos que nos permiten como comisión atacar y enfrentar los casos de biopiratería que se van identificando. Pero, por otro lado, también sabemos que este trabajo de monitoreo, de vigilancia, de casos de biopiratería es costoso. Hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos y la verdad no sabemos hasta cuándo podemos seguir realizando esto. Y por eso es que como segunda estrategia de la comisión, aparte de monitorear y atacar algunas de estas situaciones, es promover algunos cambios en la legislación internacional para que justamente los países donde se están utilizando estos recursos o concediendo estas patentes tengan mucho más cuidado y mayores cautelas cuando se está trabajando con biodiversidad o con conocimientos tradicionales de países de origen como el Perú y tantos otros. Entonces, es una estrategia doble, primero, de enfrentar casos y llamar la atención, pero, por otro lado, generar cierta incidencia en los procesos políticos para que estos cambien y nos permitan a nosotros tener ciertas garantías de cómo están funcionando los sistemas de propiedad intelectual y de acceso a los recursos. Sí están habiendo cambios en la legislación de varios países europeos para tratar de salvaguardar los intereses de países como el Perú que exportan componentes de biodiversidad y, de alguna manera, también conocimientos tradicionales. Esos cambios se están dando de manera lenta. También está ocurriendo una cosa interesante en los Estados Unidos, por ejemplo. Ahí nosotros hemos firmado un acuerdo de libre comercio donde se han incorporado algunas disposiciones para que las oficinas de patente en Estados Unidos tengan más cuidado cuando analizan patentes de invención relacionadas con biodiversidad u otros componentes de origen peruano. Y esto está ocurriendo de manera lenta, pero está pasando. En el caso de Francia, bueno, fue uno de los... El caso de la MACA está muy asociado a Francia en un primer momento y sí hemos sentido que cuando se han presentado situaciones en las que se ha requerido conversar con las instituciones, con las empresas, ha habido cierta apertura y cierta voluntad de mirar y de tener en cuenta lo que la Comisión dice. De hecho, sé que hay una propuesta de ley hoy en día en Francia que está planteando algunas modificaciones a la legislación de patentes justamente para lograr que cuando se va a proteger una innovación en Francia relacionada con biodiversidad, vinculada a los cosméticos, a productos naturales o a cualquier tipo de área de innovación de la industria, pues se tomen en cuenta los intereses de los países que exportan esta biodiversidad. La SPDA tiene como política institucional trabajar mucho a nivel de alianzas y de cooperaciones. En este caso específico de prevención de la biopiratería, creo que esas alianzas y esa cooperación han sido fundamental y hemos logrado generar relaciones de trabajo y de cooperación muy, muy interesantes. Por ejemplo, con organizaciones indígenas, con las que también nos relacionamos y con las que también interactuamos para tratar de informarles, llamar la atención, generar sensibilidad, etcétera. Creo que se ha logrado también en los últimos años un avance muy importante en los procesos de sensibilización entre los pueblos indígenas sobre estos temas, sobre la biopiratería y la importancia que tienen los conocimientos tradicionales, el mantenimiento de la biodiversidad, etcétera. Hoy en día, si uno viaja por el Perú y por la región andina y amazónica en general, tú puedes conversar con representantes indígenas y puedes viajar a algunas comunidades específicas donde ya el concepto de biopiratería está reconocido. entienden de qué se trata, son bastante más cuidadosos cuando alguien se acerca, por ejemplo, y pretende hacer algún trabajo de investigación y de desarrollo. Entonces, se ha logrado internalizar el concepto de manera, creo que, bastante positiva dentro de estos grupos. No dentro de todos, pero dentro de un grupo bastante ampliado de organizaciones y de comunidades. Gracias. 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 Gracias.